Mbappé y Vinicius Jr. han sido los grandes protagonistas de la jornada para el Real Madrid marcando goles desde los 12 pasos y asegurando los 3 puntos para el equipo de Ancelotti. Vinicius al 58 y Mbappé al minuto 75 marcaban sus goles para asegurar la victoria del Madrid y festejar junto a sus compañeros. De hecho Vinicius y Mbappé han mostrado su buen rollo en los festejos, Vinicius imitaba a Mbappé su celebración mientras el francés iba a festejar su gol. Hasta el mismo Rüdiger imitaba a Mbappé pero de manera más jocosa. De hecho Rüdiger también protagonizó esta tremenda palmada de cariño para Mbappé a quien lo hizo saltar. El amor de Rüdiger confunde un poco a sus compañeros ya que los maltrata cada vez que festeja los goles. Tras el gol de Mbappé el francés se dio el tiempo para celebrar junto a Abraham Díaz en el banquillo. Se nota el buen ambiente del vestuario y con Mbappé saludando a Abraham se confirma esto. Y cuando el partido terminaba vimos a Vinicius saludando a sus compañeros y también a los rivales. El brasileño terminó el partido de la mejor manera saludando a todos sin polémicas e incluso indicando a un jugador de la Real Sociedad que le daría su camiseta en el vestuario. Y nos vamos a la MLS para contarte que finalmente después de dos meses de lesión Lionel Messi ha protagonizado su regreso con el Inter de Miami. Cuatro minutos necesitó Messi para marcar un doblete y remontar el partido ante Filadelfia. El argentino regresó de la mejor manera, marcando goles, remontando al partido y sumando tres puntos con el Inter de Miami que sigue en lo más alto del liderato. Messi sonríe en su regreso, dos meses exactos tuvieron que pasar para volver a ver al 10 en acción. La última imagen que teníamos de Messi en el campo fue en la final de la Copa América cuando lloraba desconsoladamente tras lesionarse. Dos meses después Messi sonríe y ha marcado su doblete en esta jornada.